El vicepresidente esta mañana también propuso que se mantenga la elección de magistrados. Ponemos en consideración, tomando en cuenta lo que se ha debatido en las cumbres judiciales, que se mantenga la elección popular de magistrados. Que se la mantenga. Es un derecho democrático conquistado. Para ello proponemos una modificación radical de los procedimientos parlamentarios para seleccionar a los candidatos que garanticen la meritocracia, la descolonización y la desracialización de los operadores de la justicia. Ponemos en consideración de ustedes que en un plazo, que en un plazo a 120 días, 140 días, se haga una depuración total de operadores de la justicia, en función de carrera, transparencia académica, de personas que no tengan juicios, que no tengan sanciones disciplinarias. ¡Gracias!